La incómoda declaración de Catalina Palacios tras el fin de su matrimonio tras poco más de un año de matrimonio, Catalina Palacios y Nicolás Bosman decidieron poner punto final a su relación. Fue el 7 de abril de 2017 cuando Catalina Palacios y el actor y director Nicolás Bosman sellaron su amor en una ceremonia de matrimonio. Meses después se convirtieron en padres de una niña. Pero las cosas no funcionaron como esperaban y tras casi un año y medio de matrimonio, decidieron seguir por caminos separados. La exconductora de Gingo, ha mantenido esta decisión con hermetismo. Te puede interesar, ex chica, Gingo, se separó de su esposo tras año y medio de matrimonio, ella no habla de eso, por esencia ella es extrovertida y ha actuado tan normal que no me lo hubiera imaginado. No la he visto afectada, aseguró su compañero en la gira de, Mecano, Alejandro Arriagada tras ser consultado por, LUN, Catalina, por su parte, al ser consultada por el mismo medio, aseguró, estoy bien, gracias a Dios, trabajando contenta. No voy a hablar de mi vida privada. Sus otros compañeros de gira no quisieron referirse al tema, pero destacaron que Palacios siempre se ha mostrado como una madre presente con su pequeña de un año, a quien a veces incluso lleva a los ensayos. Cabe destacar que la cantante además se encuentra trabajando en sus nuevas canciones y que por estos días lanzará su sencillo, Tuyo, el cual ella misma definió como una especie de, electro reguetón, seguir leyendo.